Bienvenidos a Rumbo Minero TV, bienvenido Oscar como siempre. ¿Qué tal Jorge? Bien, esta semana Oscar, tenemos un invitado que es una preocupación que venimos teniendo hace tiempo, que es el tema de las exploraciones, ¿no? ¿Cómo hemos ido cayendo en exploraciones si no se siembra, cómo se cosecha? Claro, claro. Bueno, Miguel Cardoso, que es nuestro invitado de hoy, es un hombre muy conocido y reconocido en el sector. Ha sido también presidente del Comité Organizador de la Presidencia Peruana en el PDAC en años anteriores, como lo fue este año Jorge León Benavides. Pero él es un gran conocedor sobre el tema de exploración. Incluso entre sus anécdotas está el haber sido parte de la exploración, nada menos que del yacimiento de Yanacocha. Entonces, si hay alguien en el sector minero peruano que nos puede decir qué es lo que se viene, cuáles son las señales que estamos recibiendo en el caso de la exploración en el Perú y en el mundo, es nuestro invitado de hoy. Así es. Bien, tras la pausa entonces estará con nosotros el ingeniero Miguel Cardoso, gerente general de Alturas Minerals, para conversar sobre la tendencia de la exploración minera en el Perú. Pausa y regresamos. El Grupo Digama organiza el Sexto Encuentro de Mineros y Proveedores, evento que permite a los proveedores generar nuevos contactos comerciales gracias a su tradicional rueda de negocios, la reunión más importante del sector minero peruano que cuenta con la participación de más de 20 empresas mineras. MinPro es, hoy en día, el evento minero comercial más importante del 2017, porque brinda la oportunidad directamente conocer de los altos ejecutivos mineros sus respectivos planes de inversión y así prepararse como proveedor y definir su estrategia para el sector. MinPro es presidido por Roque Benavides, presidente ejecutivo de Compañía de Minas Buenaventura, y para esta edición se realizará la Conferencia Internacional de Minería con FEMIN, donde se contará con tres foros, proyectos, operaciones y ampliaciones mineras en el Perú, clima de inversión, mercados y precios, logística y abastecimiento. Si es proveedor o quiere ser proveedor, participe del evento minero comercial más importante del 2017, MinPro, del 5 al 6 de junio, en el Hotel Westin. Más información en www.minproperu.com. Bien, como habíamos anunciado, nos acompaña el gerente general de Alturas Minerals, el ingeniero Miguel Cardoso. Bienvenido nuevamente a Rumbo Minero, Miguel. Muchas gracias, Jorge, Oscar, un placer. Miguel, el tema de las exploraciones, tú eres un experto en ese tema, y hemos visto, tú lo has anunciado años anteriores también, la preocupación por el tema de exploraciones. Si no sembramos, ¿cómo cosechamos? Y, a pesar de las advertencias, vino bajando la inversión. Quería hacerte esa pregunta. ¿Vemos una ligera mejora? ¿Es así? ¿No es así? ¿Y qué es lo que nos espera con respecto a ponernos las pilas nuevamente con el tema de exploraciones? Porque, como tú bien dices, esto no funciona si no sembramos. Es cierto. En realidad, la minería nace con el descubrimiento de una ocurrencia mineral. Sin eso, no hay minería. De manera que explorar es un tema vital para la industria. Sin embargo, cuando se dan estas bajas en los precios de los metales y, en general, se reduce la inversión y el interés en minería en los mercados, lo primero que sufren los cortes presupuestales es la exploración. Además de ello, los que exploramos somos una mezcla de empresas de muchos tamaños y de muchas características variadas. Algunos tienen las fortalezas como para poder resistir, incluso en épocas duras, otros no. Entonces, hay una mortandad ya conocida entre las empresas más débiles, que son las que, las juniors que se alimentan de las inversiones en el mercado. Sin embargo, hemos pasado ya varios años en esta crisis, digamos, cíclica y ahora sentimos que estamos a punto de salir o ya estamos saliendo. La agencia esta SNL de Canadá, que investiga las inversiones en exploraciones en el mundo entero, ya anunció que en el 2017 va a haber un aumento en la cantidad de dólares invertidos en exploración en todo el mundo. Perú probablemente va a tener el mismo efecto. Yo espero que este año crezcamos como inversión. Pero hay que recordar que, si bien es cierto, en el 2012 las inversiones a nivel mundial llegaron a 21.500 millones de dólares, actualmente estamos a menos del 40% de ese monto. Hemos caído y hemos caído mucho. Y ahora nos vamos a recuperar probablemente de manera lenta, pero espero de una manera segura. Pero para ello no es solamente cuánto dinero hay disponible, sino dónde va ese dinero. Y para ello tenemos que ser eficientes y competitivos. Ahora, es alentador escucharte, Miguel, en relación a que efectivamente estamos recuperando o se va a recuperar la inversión en exploración que es fundamental para el Perú. En las últimas semanas se ha hablado de una cifra, ¿no? 45.000 millones de dólares o 47.000 para los próximos cinco años, calcula el gobierno, ¿qué podría darse en inversión minera? En exploración, sobre todo, ¿no? ¿Tú ves este estimado como algo realista? Porque, ojo, hay que tener en cuenta que en los 10 años anteriores la inversión fue de 53.500 millones de dólares, más o menos. O sea, que no estamos hablando de un número esotérico, una cosa loca. Pero, bueno, ¿qué piensas tú que eres un experto en el tema? Bueno, ahí entramos en otro tema, en realidad, no solamente de las exploraciones, porque de ese monto la cantidad destinada a exploraciones es muy pequeña. Estamos hablando probablemente del orden de los 400 millones de dólares. 47.000 millones de dólares implica que sean desarrollados proyectos muchísimo más importantes. Y ahí hay una variedad de temas y problemas, incluyendo problemas políticos, problemas sociales, que están impidiendo el desarrollo de estos proyectos. La cartera es real, los proyectos existen, pueden salir, y todavía hay un potencial del cual nadie habla, que es la posibilidad de expansión de unidades ya en operación. Eso también está. Y depende mucho de la voluntad de las empresas, por supuesto, pero también depende de las regulaciones y de la forma en que se puede flexibilizar y agilizar la posibilidad de que las empresas, con sus instalaciones y sin mucha inversión adicional, puedan aumentar su producción de manera sustancial. Además, porque la inversión es mucho más rápida, mucho más efectiva. Recuerdo que hace pocos meses el Senace aprobó, por ejemplo, la segunda ampliación, el EIA de ampliación de Cerro Verde, y eso representa 1.900 millones de dólares de inversión. O sea, es una cosa rápida y efectiva. O sea, que tú ves que si se da ese marco, entonces puedes promover esa inversión, que además viene de acá mismo, ¿no? Totalmente, y además las condiciones están dadas para ello. O sea, los yacimientos van creciendo y tienen el potencial para producir más por año, pero las regulaciones son duras al respecto. Incluso si tú como empresa produces un porcentaje, aunque sea pequeño, por encima de la producción aprobada, tienes problemas. Una pregunta. El tema de las facilidades que da Canadá, que tú bien conoces, las facilidades que da Canadá con respecto a las exploraciones. Cuéntanos, Miguel, primero, para que podamos entender, ¿cuáles son las diferencias que hay entre las facilidades que da el gobierno peruano? ¿No? Tengo entendido que no toman las exploraciones dentro de las inversiones. ¿Es así? ¿No es así? ¿Y cuáles son las facilidades que da el gobierno canadiense para las exploraciones? ¿Y cuál sería la recomendación que le darías al presidente Pedro Pablo Kuczynski para cambiar esto y darle un mayor paso al desarrollo de las exploraciones? Estamos hablando de dos realidades distintas. En Canadá tienen muy claro que la parte más difícil de la industria más riesgosa es la exploración. Entonces ellos dan incentivos tributarios para que aquellos inversionistas que a través de las bolsas o directamente en las empresas ponen su dinero para que se inviertan en exploraciones en Canadá, tengan algunos incentivos tributarios. Ese es básicamente, hay un sistema que se llama el Flow Through Shares que les permite a ellos comprar estas acciones que pueden ser deducidas de impuestos. Correcto. Entonces vale la pena correr riesgo para esta gente. En el caso de Perú, nuestra caja fiscal es escasa, es pequeña, aunque esté en crecimiento, pero es difícil pedir exoneraciones tributarias. Lo que se ha conseguido a lo largo de muchos años es la devolución del IGB. ¿En caso de exploración? En caso de exploraciones. Esto aplica para aquellos que pueden usar ese mecanismo para recuperar. Las empresas, hay otras empresas que recuperan el IGB automáticamente dentro de sus procesos normales como cualquier empresa. Pero, por ejemplo, las Juniors sí hacen un buen uso de esta recuperación del IGB. ¿Qué ha pasado con eso? Es un trámite lento, bien burocrático, difícil. Están cambiando las normas, entiendo, para incluir, y eso fue anunciado por el gobierno, para incluir gastos que estaban excluidos, como los gastos ambientales, los gastos sociales, los pagos o inversiones en las comunidades. Entonces, esos son rubros en los cuales las empresas gastan cada vez más. Así es. Y las empresas de exploración hacen un enorme esfuerzo para cumplir con esa tarea. Miguel, para terminar, que nos gana el tiempo, el tema, cuéntanos un poco de ProExplo. Viene ya este evento tan importante del Instituto de Ingeniería de Minas sobre justamente exploraciones. Claro, después del PIDIC, ProExplo. Cada dos años nos reunimos. Nuestro ProExplo. Nuestro ProExplo es, de alguna manera, es un evento inspirado en lo que es el PIDIC, a una escala mucho más pequeña, pero tiene, yo creo, para nosotros la misma importancia. Es el lugar donde nos encontramos los geólogos, los mineros, los inversionistas, la gente de temas sociales, ambientales, para discutir todo aquello que está vinculado a estas disciplinas en las exploraciones. Conocemos los proyectos nuevos, sabemos su estructura, su constitución, desde el punto de vista geológico como para aprender más. Conocemos nuevas tecnologías, vemos cómo se está avanzando en el mundo y en nuestro país respecto de los métodos y las tecnologías para exploración. Vemos cómo se maneja el tema de las inversiones. Tenemos cursos, tenemos excursiones para que la gente se prepare, se entrene. Y nos cae muy bien hoy en día en que estamos a punto de reiniciar la expansión, digamos, de la actividad exploratoria. Excelente. Ok, Miguel, muchas gracias por venir al programa una vez más. Y te invitamos para ir viendo este levantamiento de la exploración. Tú que eres el abanderado de la exploración en la minería. Porque consideramos desde nuestra tribuna que es sumamente importante que tomemos en cuenta esto. Y un llamado también al gobierno a tomar en cuenta, no solamente lo dicho por Miguel Cardoso, sino lo que se va a tomar en cuenta en ProExplo, porque la exploración es la siembra de la minería y eso tenemos que tenerlo claro. Absolutamente. Gracias a ustedes. Estuvimos con Miguel Cardoso. Pausa y regresamos. Para alcanzarlos, usted cuenta con un equipo multidisciplinario y de alta experiencia en Asuntos Sociales, Medio Ambiente, Comunicaciones y Redes, Seguridad y Salud Ocupacional, Asuntos Legales y Permisología. Desde hace 15 años, Viceversa Consulting, Gerencia Soluciones. A continuación, acompáñenos a la sección del Instituto de Ingenieros de Minas. Con más de 70 años, el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú integra los mejores profesionales y empresas dedicadas a la principal actividad económica del país. Del 8 al 10 de mayo, en el Sheraton Hotel Lehman Convention Center, se organizará el X Congreso Internacional de Prospectores y Exploradores ProExplo 2017. Allí se conocerá el panorama general de las inversiones en exploración en nuestro país, los principales proyectos y descubrimientos de las mineras juniors. ProExplo 2017 contará con expositores de lujo como Luis Fontoboté, Neil Pendock, Daniel Moncada, Philip Godel, Donald Holtz y Scott Blivings, entre otros destacados profesionales. También se llevará a cabo una exhibición comercial y core shock, conformadas por las principales empresas y profesionales que trabajan en exploración. Inscripciones en proexplo.com.pe Este año también se celebrará Perumín 33ª Convención Minera, que espera recibir más de 100.000 visitantes de más de 50 países. Perumín se realizará del 18 al 22 de septiembre en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y pondrá en relieve los grandes retos de la actividad minera en el Perú. Este 23 y 24 de mayo se llevará a cabo el curso Avances en Técnicas y Fragmentación de Rocas, a cargo del ingeniero Rómulo Mucho. Inscripciones en www.iemp.org.pe Así, el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú se consolida como una organización líder que vincula a los más importantes actores de la minería peruana. Bien, una entrevista muy interesante, Oscar, sobre todo que nos ponga un poco sobre esta diferencia entre Canadá y Perú con respecto a las exploraciones. Es verdad que hay algunas facilidades para las exploraciones de Perú, pero debería haber más, tomando en cuenta que, como dice Miguel, es un tema de gobierno, es un tema de entender que Canadá es un país minero y nos falta a los peruanos entender que somos un país minero, ¿no? Sí. Antes de ingresar a la entrevista, incluso, digamos, off the record, estábamos conversando y, claro, él decía, oye, está muy bien el paquete, los incentivos que quiere dar el gobierno, pero como que todavía no se cristalizan, falta, digamos, pasar del enunciado a la acción y estamos seguros que después de escuchar a Miguel, el gobierno va a hacer que los proyectos que tiene se lleven a concretar y que sea una realidad para el beneficio de todos los peruanos. Así es. Bien, ahora viene un poco el anuncio de MIMPRO, el Encuentro de Mineros y Proveedores. Alfredo tiene una información para nosotros. Adelante, por favor, Alfredo. Gracias, Jorge y Oscar. Para comentarles que MIMPRO confirma la presencia de 20 importantes empresas mineras en su tradicional rueda de negocios, espacio de intercambio de información que fortalece la alianza entre los proveedores y empresas mineras. MIMPRO se realizará los días 5 y 6 de junio en el Westin Lima Hotel. Adelante, Oscar. Gracias, Alfredo. Recordarle ahora a los amigos de Rumbo Minero Televisión que si quieren participar y formar parte del grupo de proveedores, gente que hace negocios exitosos en el sector, pues nada, tienen que anunciar en la mejor revista, que es indudablemente Rumbo Minero. Así es. También mencionarles, por supuesto, hace poco ha salido el libro Don Jesús, la minería se hace con el corazón de Jesús Arias, que ya no está con nosotros, por supuesto, pero lo recordamos con mucho cariño. Don Jesús Arias, uno de los pioneros de la minería. Minería peruana, además por su emoción social, que es parte de lo que cuenta el libro. Recordemos a los amigos televidentes que él es padre de dos grandes mineras peruanas que son Eva Arias e Isabel Arias. Así es. Bien, muchas gracias por estar con nosotros, Oscar. A ti. Muchas gracias a ustedes por estar ahí siempre todos los sábados a las 10 de la mañana. A continuación, acompáñennos en nuestro programa Perú Construye. En lo que es minería, muchas gracias. Los esperamos los sábados a las 10 de la mañana aquí por Canal N. Con 13 años de experiencia, el Grupo Digama desarrolla herramientas de negocios e información con sus diversos productos para los sectores de minería y de construcción. Rumbo Minero, revista líder en el mercado minero. Perú Construye, revista comercial más importante de la construcción e infraestructura. Expo Mina Perú, la feria minera internacional más grande de Lima. Expo Arcon, el evento comercial más completo de la construcción. Minpro, el gran encuentro minero de gestión de compras y abastecimiento para el sector minero peruano. Programas Rumbo Minero TV y Perú Construye TV. Webs y boletines de noticias de Rumbo Minero y Perú Construye. Grupo Digama, su mejor herramienta de negocios en medios de comunicación y eventos empresariales.